Bien, 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 queso, y el mundo. Son en un minuto. Solo con las cuatro personas que me quedaron por hacer. A tener mejor salud. Es así, si no, alimentamos bien. Sí, 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 sí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Tres, falta otro. ¿Qué les ha parecido el cubito? Muy bueno, gracias. Muchas gracias, porque en el momento está agradable el tiempo. Le ponemos un criterio. Azúcar o miel si les apetece. En este caso, cuando hay un púcle de maracuyá, la maracuyá es acida. Hay que ponerle un púcle de azúcar. ¿Qué es un púcle? ¿Qué es un púcle del púcle? ¿Qué es un púcle? Sí. ¿Qué es un púcle de azúcar? ¿Qué es un púcle que te pongo a un púcle? ¿Qué es?